Continúa el paro escalonado de médicos frente al Hospital de Emergencias Médicas. Los profesionales de la salud reclaman más presupuesto para todos los hospitales públicos del país, además de la recategorización de salarios y falta de medicamentos. Nosotros vamos a continuar con esto hasta que el Presidente de la República nos dé una audiencia. Somos el país que menor presupuesto tiene en toda la región y esta situación hace que la situación en la salud pública esté cada vez peor. La clase médica y los funcionarios de Blanco nos hemos puesto de pie a favor de la patria, a favor de los ciudadanos más desprotegidos y estamos llamando, estamos convocando a la ciudadanía entre los días jueves y viernes, que va a haber un paro de 4 y 5 horas en todos los hospitales públicos del país. Varios pacientes dicen que están de acuerdo con el reclamo de los trabajadores de Blanco. Y es una triste realidad, no solamente el salario de usted, doctor. Yo como ciudadana estoy con usted porque yo estoy recién operada. Y mirad todo lo que tengo que mandar, estoy buscando hospital por hospital. Señora. Y hasta los perros de los ministros, los perros de los concejales que están allá arriba, tienen sueldo. Apoyo totalmente porque no puede ser que en el Senado un fotocopiador esté ganando millonadas y un médico un miserable sueldo. Claro que sí, por supuesto, muy de acuerdo. Está bien si es que va a atender mejor, si es que va a poner todas las cosas que ellos necesitan. El paro escalonado fue desde las 7 de la mañana hasta las 9 y continuará por tiempo indefinido. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Darío López para ABC Color.